Hola a todos. Es tiempo a decir qué está pasando con las habas después de espolverizar la bacteria BT. Ahora mismo no tengo que repetir. Tengo un vídeo donde estoy usando la bacteria BT, Bacillus, no recuerdo. Pues esa bacteria contra los gusanos. Una vez ves el desarrollo de los gusanos, tú usas esa bacteria. Esa bacteria como un probiótico contra el sistema digestivo del estómago de los gusanos. Y se comen esas hojitas con esa bacteria. Tú tienes que espolverizar y después los gusanos se mueren. Entonces de momento yo no tengo que repetir a usar esa bacteria, pero puedo enseñarte cómo van mis habas y qué están sin gusanos de momento. Tenemos que mirar por arriba, aquí, en esas hojitas. Y después de esa bacteria BT, ya no se ven las bacterias. Hoy, las gusanos. Aquí podemos ver. Están deshidrando bastante bien. Y ahora son esas habas de que estaba hablando. Ya empiezan tener frutas. Por aquí. Y ahora tenemos muchos vientos, temperatura bajada. Entonces ellos sienten mucho mejor porque esas son habas de otoño. Y hemos creado esa barrera. Un palo, otro palo. Y alrededor tenemos una cuerda. También me olvidé decir que estaba usando el jabón patásico junto con la bacteria BT. Entonces, como ves, no hay ningún gusano de momento. Hay, claro que alguna plaga como minador, pero de verdad, para mí, los minadores no están tan malos. Yo un día antes cosechaba muchas de hojitas. Por eso no se ve tanto porque hay que crecer. Son las cebollas que sembré desde semillas. Si recuerdas, tengo un vídeo siempre de siembra de cebollas. Estaban muy pequeños, pero ahora están... Para mí están grandes. Antes estuvieron mucho más pequeños. Esos son espinacas. También, trasplantación. Siembra directa. Siembra directa del perejil. Para mí es algo nuevo. Como para principantes. Si ves, ves, muchas, muchas, muchas semillas juntos. Y cuando no están tanto juntos, crecen mucho mejor. Las hojas más grandes. Cuando tienen un espacio. Y yo sembré así. Con semillas tanto juntos. Y no están creciendo bien. Yo te voy a enseñar. Bueno, no se ven bonitos. Porque yo estaba cosechando uno. Y dos, yo estaba clareando. Clareando, 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 clareando. Así, ¿sabes? Oh, así. Una, voy a clac, clareando. Para que ellos tienen más espacio entre ellos. Y crecen mucho mejor. Porque, mira, es... Hoja pequeña. Y por ahí, hoja más grande. Aquí también, hoja más grande. Porque tienen más espacio entre ellos. Yo de verdad no sabía que de una pequeñita semillita puede crecer tan... tan grande y que tiene tener espacio. Que sí está pequeña. Pero hay que dar espacio. Ja. También hay que dar espacio por las acelgas, por las espinacas. El sabor de esta espinaca no me gusta, por ejemplo. Pero está bien en comerlo todavía. Tiene vitaminas y todo. Esta es la... ¿cómo hace? Apio de la Mercadona. Del Mercadona. ¿Tú recuerdas? Está creciendo bien. Todo bien. Los rabanitos y acelga. Ya está creciendo lento. Esta se va al flor. Transplante en septiembre. Ahora es 13 de diciembre. Se va al flor. Un cójolo. Creciendo, creciendo. La zanahoria. Por ejemplo, en esta tierra pesa mucho. Y a veces las zanahorias no tienen una forma buena o son mucho más pequeñas que tienen que ser. Pero ahora yo sé que puedo hacer té de las hojas de zanahorias. Es muy medicinal. Y, por ejemplo, si no quiero el té medicinal. Un sabor de té negro. Puedo hornarlo. Por eso a mí ahora da igual si tengo frutas o no tengo frutas de zanahoria. Claro que quiero que frutas. Pero otra vez voy a sembrar zanahorias así. Para las hojas no voy a clarearlos. No voy. Para tener solamente las hojas. Que se puede utilizar. También aquí se ve son los cales. Cale, cale, cale. Yo pensé que no van a germinar. Pero están germinando. Pienso que esta también. O cale o acelga. Pues aquí no recuerdo dónde exactamente. Pero tengo las semillas de acelga, cale y perejil. Ya tres semanas ha pasado. O tres o dos. Pero mucho tiempo. Y las semillas de perejil no están naciendo. Y tengo magia. Pero siguen comiendo. Pienso que hay caracoles por abajo. Porque las saltamonas no se puede que saltamontas comen. Pero mira, son cebollas que están bonitas. También tengo una. Una de muchas. Mi primera. Primera remolacha. Tenemos también apios desde semilla. Sembré estos apios. No recuerdo cuándo. Pero muchos meses antes. Dos, tres meses antes. Sembrando. Y... Ahora ya están aquí. Entre ellos se he puesto los puerros. Son mucho más pequeños. Pero tenía que trasplantar. Porque sembré también como perejil. Las semillas muchas. Tanto juntos. Y hay que dar espacio para que crecen más. Si no, si voy a dejar más en el balcón. No van a desayorar. Van a estar en su mismo tamaño. Mucho más tiempo. Pero así se siente mejor. Sí. Es verdad. Es mucho pequeño. Pero no pasa nada. Si muere, no pasa nada. Si vive, muchas gracias. Al lado de... Caléndula. Yo siempre cosechando, cosechando, cosechando las... Caléndulas para la crema. Para el jabón. Para el té. Para solamente comer los ojos. Pero ahora quiero que me dan semillas. Y estoy esperando. Y a este lado también tengo muchas semillas. Desde siembra directa. De acelgas. También he puesto muchas. Juntos. Y después hay que aclararlos. Y yo lo he hecho. Están creciendo. Me gustan. Me gusta todo. Me gusta todo. Cuando tus cosas son orgánicos. Sientes así. Pero no pasa nada. Cuando no comes no sientes diferencia. Y la última cosa que tenemos que hacer hoy, transplantar las cebollas y los pueros que sembré también desde semilla que están bastante tristes en el balcón, no están desallorando y yo seguro pienso que van a desallorar en el huerto mucho mejor porque te voy a enseñar mis cebollitas pequeñas que yo sembré hace mucho tiempo y yo piense que yo he hecho algo malo porque las cebollas estaban tan pequeñas, no hay que sembrarlas tan temprano, pero, pero aquí en la huerta sienten mucho mejor que en el balcón, por eso voy a hacer lo mismo ahora y ahora quiero para que veas una diferencia. Bueno aquí hay que prestar atención si es una cebollita si muy bonita bla bla bla, pero hay que hay que mirar, ok? Mira y recuerda, estaba transplantando así pequeñita y muy delgadita y pero siente mejor, siente mejor y mira los mismos, los mismos cebollas del balcón, mira, están en el mismo estado como antes, pero peor, porque en el balcón, mira, peor, peor, le falta magnesio, le falta potasio, le falta cal, le falta todo. Pues aquí hay que trabajar otra día, otra día, otra día, otra día, porque todavía hay muchas pierdes, muchas raíces de la hierba mala, hay que quitar para que la cebolla desarrolle muy bien. Y te voy a hacer otro vídeo de transplantación de las cebollas y los pueros en otro vídeo. Pues muchas gracias, si te ha gustado y tú quieres que yo siga, dame por favor este y suscríbete, voy a ser muy agradable. Y muchas gracias por soportar y apoyar mi canal, me da mucha alegría, yo estudiando español, yo practicando español, muchas gracias, de verdad mucho, mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. Hasta luego.